hola amigos y amigas cómo están estamos acá en una plantación de ayote que tenemos y ahora les quiero compartir la manera correcta de aplicar abonos orgánicos para que tengamos así bonito follaje y que cuajen todos los frutos en nuestras plantas de ayote por acá ya aplicamos gallinaza que son excrementos de gallinas para ser específicos las camas de las gallinas en las granjas avícolas esto es rico en nutrientes como fósforo potasio y magnesio así que vamos a aplicar cal la cala ayuda para prevenir hongos también ayudamos con la ceniza así esto ayudará para que cuajen todos todos los frutos para que cuajen todas las flores y que nuestra plantación de ayote tengamos muchos frutos tengamos buenos éxitos por acá miren hemos aplicado gallinaza ahí pueden ver amigos y así que vamos a seguir aplicando cal y ceniza para fortalecer la manera orgánica de nutrir nuestras plantitas de ayote por acá les voy a compartir los resultados que hemos obtenido por acá ya tenemos frutos así que esto es muy efectivo para que ustedes lo pongan en práctica en sus plantas de papaya en sus plantas de ayote de pepino y así que esto es muy bueno en árboles frutales hortalizas y plantas por acá amigos miren ya tenemos frutos pequeños por acá tenemos muchos más esto se debe a la manera orgánica en la que nosotros nutrimos por acá también hay más frutos pequeñitos miren así que hay que seguirle echando ceniza gallinaza y cal con esto ayudamos para prevenir hongos y plagas en nuestra plantación de ayote así que es muy efectivo los invito que ustedes lo pongan en práctica para que tengan buenos resultados en sus siembras en sus hortalizas así que vamos a seguir por acá aplicando cal vamos a seguir aplicando cal y ceniza para que cuajen los frutos así que échale esto a tus hortalizas a tus plantas a tus siembras de maíz a tus hortalizas de rábano a tus plantas de pepino a tus plantas de sandía es muy efectivo así que espero amigos se hayan quedado hasta el final del vídeo de igual manera siempre invitándolos a que me dejen un buen like a que compartan con sus amigos con sus familiares en sus redes sociales y si por primera vez de nuestros vídeos te invito a que te suscribas a nuestro canal es totalmente gratis ahí dice en letra roja suscribirse y si por primera vez de nuestros vídeos activa la campanita notificaciones para que cada vez que subamos un próximo vídeo sean notificados así que nos vemos en un próximo vídeo y que dios me los bendiga